Cajo dejo a ellos regal mi cronía como una puta maridona Pienso que te recopieras, tu problema no impresiona Las cosas se abandonan, el tiempo no perdona Mientras tu mensaje más allí lleno de teletrona Ya hay críticas y la equipa es como un orador Y que eso significa tu victoria más devoledora Pero monótono ahora ha pasado sola Ahora dame el mensaje, el sentimiento no controla Siento que seas duro contigo Por toda la vida es que te diste el oblido Te fallaste amigo, a tus seres queridos Y dos amigos de la niña solo fui testigo Pero aquí por la tumba sin que te lo pidas Te le coge en tu carna que cubre la herida Muerto en vida, traba la primida Que salió de la regama, los dos de suicidio Te levantas de la brama y vuelvas a comer más río Que ves el cielo y con la brima que es otra caída Libre, como Félix Buscarte, libre Como Carmelo por la tabla y son el cual guarde Contra el sesento como guarde El trabe no agarraste siempre de los bravos que más guarde Y así te va quemándote la mano por tu parte A todos ellos si a ti no puedes engañarse Llegaste tarde, ya yo fui y volví a mi peces Una cortita, a todas las que te hubiese El trabe no te convence lo que haces Y lo que quieres hacer, sea la cosa que se lo dice A mí no veo que ni se va para amadirte Conmigo vas a volver, no estaré mejor a oírte Te quedas claro, viste, si no puedes lo hiciste Vuelva a gritar y es el que vuelo en casa que es un triste Que si no pa' mi perdiste El trabe no dar a 40 años a piloto de teniste Podiendo ser un piscito lo que hiciste Una cortina crisis, no autoestima que me hiciste No hay que resiste porque no te queda otra No hay que esperar sentado en la puerta A mi to' la puerta de copa Fundir su roba, luego mi idioma Mientras a todos les encanta que les llame mi copa A ti gustaba el ponzo y mejor que ni te llame Porque todos te la comen, porque pollas no la ven Como pelotas buscar nombres que ponen al examen Pa' mi no dan las notas, son todos unos infames Aunque derramen lágrimas y amenazarte Ya me pasan los patrones que van a buscarte Tú ponemos y los demás dejaron de mi parte Porque el intento de la vida voy a volver a buscarte Solo existe lo cual es definitivo de un escritor Y es el escritor